El Departamento de Estado traerá a un especialista en las actividades del cártel. ¡FBI! Tú formarás parte del equipo. ¿Nuestro objetivo? Dar una respuesta contundente. No eres estadounidense. ¿Para quién trabajas ahora? Voy a donde me mandan. Bienvenido a Juárez. Ten cuidado con esta gente. Solo quiero saber dónde me meto. Viste cosas que no deberías haber visto. Es un sicario. Trabaja para cualquiera que no le moleste. ¡Fique la verdad! Para tus oídos, Yankees, nada tendrá sentido. Pero al final lo comprenderás. ¡Sodio! ¡Fiek la verdad! ¡Fiek la verdad! Gracias por ver el video.